Ya en épocas remotas se afirmaba como verdad indiscutible que la estirpe determina al hombre tanto en lo físico como en lo psíquico. Era un hecho objetivo que los hijos de buena estirpe superan a los demás. El hombre, en cierta manera, nace predestinado para lo que debe ser. El hombre es desigual biológicamente. Nadie duda hoy de que se heredan los caracteres físicos como la estatura, el color de la piel y también el coeficiente intelectual. La igualdad biológica no es pues posible, pero tampoco lo es la igualdad social. No es posible la igualdad del poder político. Lo que merece las mayores felicitaciones es el senador Obama. La magnitud de su victoria se mide también por la grandeza de sus rivales. Le deseamos suerte y éxitos al nuevo presidente de Estados Unidos. Tiene una ingente tarea por delante. Y esperamos que las relaciones del nuevo presidente y su administración con España y con el gobierno español sean las mejores posibles. España y Estados Unidos tienen que mantener unas relaciones estables, fluidas y de mutua confianza por encima de las administraciones de turno.